Una reunión, primero interesante, porque bueno, ustedes saben que hemos convocado al presidente de la EPE, a Mauricio Causi, vino acompañado con parte del directorio. Bueno, el motivo fue fundamentalmente el aumento importante en las facturas del segundo trimestre de este año. Bueno, él nos informó que hoy va a entrar, esta tarde, un informe detallado de cada uno de las preguntas que hicimos en el periodo de informe que votamos en el Senado, ahora aproximadamente 30 días. Bueno, algún dato importante, hablamos de casi 24.000 personas afectadas, de los cuales hubo 12.000 reclamos, de esos 12.000 reclamos, 6.000 fueron atendidos. La localidad más afectada, Reconquista, Santa Fe, San Tomé. Pero bueno, estamos esperando por escrito para evaluar eso. Y bueno, hablamos obviamente de las obras en los departamentos, hablamos del fondo de electrificación rural, el tema de las cooperativas, como están siendo afectadas fundamentalmente las rurales que tienen el servicio de electricidad. Así que la reunión fue positiva, lo que sí, cuando estamos viendo cómo esto impacta en la próxima facturación, pues la verdad que en algunos casos han superado el 200% del aumento. En los casos que se hizo el reclamo y hubo, digamos, corresponsabilidad de la empresa, se hizo la correspondiente nota de débito o de crédito a favor, digamos, del consumidor. Pero bueno, según la información de la EPE, el 99% estaba bien medido, solamente hubo un error del 1%, eso fue lo que nos dijo el presidente de la EPE. Y respecto a la situación actual de la empresa y lo que se ha hecho a lo largo de estos años, ¿se habló también, se hizo mención? No tanto de eso, se planteó un trabajo a futuro, una continuación. Causi manifestó que lo de ello era continuar lo que agarraron cuando fue a un gobierno, o sea, mantener lo que se hizo bien, modificar lo que creían que estaba mal hecho. Bueno, nosotros le planteamos que nuestra intención es que si asume, en el caso nuestro Maxi Pujaro como gobernador, en la próxima gestión provincial, no te diría, es defender la empresa, obviamente, dentro del Estado, a la EPE. Pero bueno, la charla fue bastante rápida porque arrancamos las 10 y cuarto, terminamos las 11 y 20, porque bueno, supuestamente está entrando en estos momentos, está entrando el informe por escrito de lo que nosotros presentamos en el Senado.